Hola que tal, un gusto saludarte nuevamente, espero estés muy bien Mi nombre es Mario Rodríguez y te doy la bienvenida nuevamente a este séptimo video de presentación de Producto de Vida Divina El día de hoy quiero hablarte de unas cápsulas, de un suplemento que verdaderamente me transformó la vida me cambió mi energía, mi autoestima, mi vitalidad y verdaderamente me dio un testimonio que hoy en día está corriendo el mundo Voy a hablarles de las cápsulas Time Cápsulas del Tiempo Es un compuesto de 10 hierbas, de las cuales son 7 hongos y 3 algas marinas que unidas entre sí hacen un poderoso multivitamínico, antioxidante, antiinflamatorio potenciador del sistema inmunológico, un producto inteligente que ayuda a alcalinizar el cuerpo te suplementa lo que te hace falta de vitaminas y nutrientes de tu alimentación diaria y además si tú necesitas subir de peso, ganar peso, ganar masa muscular masa magra, no grasa sino masa magra este es un producto ideal que conjunto a una desintoxicación con el té divina que ya está en uno de los videos anteriores una dieta balanceada, rica en proteínas y este suplemento, este servidor subí 6 kilos en mes y medio así como lo oyes, 6 kilos en mes y medio cuando llevaba más de una década que variaba, siempre me quedaba en un nivel estándar pero tenía una gripe, tenía algún malestar por una semana o más o trabajo demasiado esfuerzo y bajaba hasta 5 kilos en 15 días bien, logré subir lo que nunca había subido me sentí mucho mejor me dio vitalidad, me dio energía y me sentí verdaderamente genial y obviamente al lograr subir de peso créeme que me sentí verdaderamente maravilloso ahí les comparto pues mi testimonio así que TAM es uno de los productos más completos de vida divina en lo que tiene que ver con nutrición vitalidad y salud así que se puede consumir de manera permanente quiero decirte como ya es costumbre que vida divina no hace ninguna reclamación médica con este ni con ninguno de los demás productos ya que estamos hablando de un producto 100% natural, 100% orgánico no de un medicamento y obviamente acogiéndolos a las normas internacionales de la FDA y la FTC añadirte además que si quieres tener este producto consumir este producto cualquiera de los demás de los cuales ya he hablado y voy a estar hablando en los siguientes videos decirte que lo puedes tener en el país que tú te encuentres simplemente ingresas a la página web de mi tienda virtual que está en la descripción de este video revisa si tu país aparece ves la oferta que haya disponible para tu país y puedes ordenarla vida divina se encarga hacer el embalaje directamente ellos y enviártelo a la dirección de tu domicilio totalmente seguro decirte además que detrás de cada uno de nuestros productos hay una maravillosa oportunidad de negocio así que si tú quieres generar un ingreso adicional o estás cansado de tu trabajo y te gustaría emprender puedes contactarme y con todo gusto te estaré diciendo cómo puedes inscribirte en cualquiera de los países que tenemos operaciones y arrancar tú a hacer el negocio con el apoyo y el apalancamiento de la tecnología hoy en día con un trabajo prácticamente desde casa que tú lo puedes hacer de forma inteligente y por qué no construir un negocio maravilloso para toda la vida como es el caso de lo que yo estoy haciendo así que gracias por seguirme en este video por darle me gusta por compartir y por suscribirse a mi canal te envío un fuerte abrazo a la distancia y adelante adelante siempre